Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, por el amor que nos has demostrado en este día. Vengo ante tus pies al finalizar esta jornada a presentarte a nuestras vidas, mi familia y cada una de las personas que nos piden oración, a todos los que sufren, aquellos que en estos momentos están llenos de miedo por la erupción del volcán Nevado del Ruiz y a todos los que en estos momentos buscan el pan de cada día. Bendice a tu iglesia, envía a tu Espíritu Santo para que en esta Semana Santa realmente nos encontremos contigo y tomemos conciencia que debemos de convertirnos, ser cada día mejores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga en este descanso. Que nuestra Madre, la Virgen María, vele y te cuide siempre. Oramos por tus necesidades.